bueno hola chicos y chicas mujeres hombres familia bienvenidos y bienvenidas sean a este vídeo mi nombre es daniela para los que no conocen y ella es una amiguita a través de las redes sociales ella es la psicóloga valery que yo admiro muchísimo su contenido ya llevo siguiéndola un rato y cada vez me sorprende más todo lo que nos comparte porque me doy cuenta que inconscientemente he estado haciendo cosas que he absorbido en mi infancia y que sin querer las ejecutó con mi hijo y que cuando ella en su maravillosa cuenta que va a estar en la cajita de descripción nos hace comentarios post que tocan fibras muy muy sensibles de mi infancia y me doy cuenta como errores todo el tiempo y que una vez que empiezo a practicar lo que ella propone porque no solamente nos da un post de lo que no hay que hacer pero lo que sí hay que hacer me resulta muy necesario expandir este mensaje porque los problemas que hubo en las generar generaciones pasadas y la manera de educar en las generaciones pasadas ya no funcionan en esta generación entonces valery me encantaría que te presentarás y decirle a las personas que están viendo este vídeo que va a ser esto como una charla como si valer y yo estuviéramos en un cafecito y ustedes también están ahí invitados o invitadas y daniela muchas gracias por tu invitación yo también soy súper admiradora de tu contenido y bueno mi nombre como ya dijiste es valery flores soy la creadora del mundo crianza ya llevo cuatro años con el proyecto y me especialicé en acompañamiento a la maternidad y también en la parte de sanar la niñez herida eso me gusta mucho porque lo que tú estás haciendo es que no solamente nos das tips de crianza sino tips de cómo romper esas heridas que olvidamos que las teníamos y que seguimos repitiendo esas cosas inconscientemente eso se me hace tan valioso porque a veces creo que creíamos desde el dolor sí completamente como tú dices me encuentro mucho con que a veces cosas que ya teníamos olvidadas como algunas heridas o cosas que vivimos como que vuelven en la maternidad como que no sólo nace el bebé sino que también nace una madre entonces empiezan a aflorar algunas cositas que como te digo parecen ya enterradas pero acá vuelven a aparecer wow oye valery y dudas consultas y asesorías a padres no cuáles tú crees que sean los principales problemas de esta generación a los que te enfrentas pues justamente lo que más 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 veo es como una dificultad pues las mamás como que no quieren hacerlo y los papás pero terminan como sobre todo la parte del regular el enojo es como lo que más me consultan y es yo no quiero gritarle o yo no quiero llegar a explotar pero no lo puedo evitar entonces creo que esa es una de las heridas que tenemos como de esta generación pues también las pasadas y es que no sabemos qué hacer con ese enojo como expresarlo sin dañar a nuestros niños yo a veces me me he encontrado repitiendo inclusive las mismas frases que mi abuela utilizaba y que gracias a que ahorita tenemos redes sociales y que la información es muchísimo más rápida como llega a nosotros me he cachado repitiéndolas entonces ya es un problema transgeneracional que gracias ahorita como ya lo he repetido lo podemos romper a mí hay dos cosas que me estoy trabajando y la primera es que ya la resolví y esto tú tuviste te doy tu crédito la obligar a comer a los niños todo me enfrente con el problema emocional y físico y empecé a investigar bastante gracias a que tú me viste ese gusanito de la curiosidad cómo es que nosotros hacemos comer a los niños y cómo es que empezamos sin querer una mala relación con la comida desde muy temprana edad sabiendo que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos pero cómo estamos obligándolos a comer o dándole premios por algo que ellos lo tendrían que hacer desde otro desde otro camino no sí exactamente nosotros pues yo he visto mucho que incluso desde los primeros días de un bebé como que ya empiezan a generarse ciertas como interferencias en la alimentación desde la lactancia que ya nos empiezan a incluso los pediatras a decir que no que no la recomiendan o que hay que alimentarlo cada tres horas o que si pide mucho entonces se mal cría y como desde chiquitos ya como que empezamos a generar sin saberlo con la mejor intención pero empezamos ya a generar que los niños no creen esa sana relación con la comida e incluso ya más grandecitos como que si los obligamos empiezan ya a generar ansiedad y ya el momento de comer no es placentero como debería ser sino es un momento de tensión para todos en la mesa y de esperar a ver si me como todo entonces hago feliz a mi mamá o si no me como todo me castigan o me regañan o en la otra cara de la moneda que viene a ser la parte de premiar y como cuando yo le doy un premio le estoy diciendo este chocolate si es rico y si es bueno y este almuerzo que te estoy dando si este arroz con lentejas no porque ahí le estoy diciendo ese es como el castigo no sea el plato que yo te sirvo y el que el premio es lo que sí es saludable o bueno lo que sí te va a gustar más y ahí ya estoy enviando el mensaje que justo no quiero enviar y es come más de este premio y menos de lo otro porque lo otro es como el castigo por decirlo así totalmente y forzar a que a que se termine no por ejemplo yo aquí como investigué el lado emocional investigué el lado físico porque a veces algunos y biológico perdón porque algunos niños bebés niñas no quieren comer y a veces es que pasan por etapas donde su apetito es mayor a veces pasan por etapas donde algo es suficiente para su cuerpo mientras estén hidratados y tengan como buena calidad de alimentos cuando tengan la oportunidad de comer y por otra parte que tengamos alimentos a la mano de buena calidad yo es lo que hago con nunca hasta cierta hora que no tiene fruta disponible cada vez que quiera para sacar una manzanita una pera bla 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 ya en la tarde ya pongo eso en otro lugar porque le doy más este énfasis en otro tipo de alimentos pero realmente que no le restrinjo su apetito y no lo obligo cuando me dice ya mami es ya porque a veces bueno no a veces pero toda mi familia sirven unos platos enormes y de verdad que eran unos chantajes para comer eran unos hay niños en áfrica muriéndose de hambre y me voy a dejar todo eso o sea era con mucha me ponen presión presión y yo me acuerdo que empezaba hasta tirar la comida por debajo de la mesa porque no quería pero sabía que tenía que hacer felices a las personas que me alimentaban y yo sí he tenido una mala relación en la comida casi toda mi vida que apenas estoy sanando pero eso que mi hijo lo sufra quiero que él piense en la comida como nutrición como gasolina como energía como algo que es para apapachar a tu cuerpo no es un momento de me pongo tenso y como tú dices vale es como todo el mundo en la mesa se crecen bien sí claro y es como tú dices que ahí pues podemos ver el perfecto ejemplo de que nos comentas que justo la relación que formaste no fue la más sana y esto viene consecuencia de esto porque todos los bebés del mundo nacemos con que la comida nos genera placer no nos va a generar ansiedad cuando empezamos a sentirnos presionados y mira que como decimos la presión no es sólo manipularlos o amenazarlos sino también es premiarlos porque entonces tengo la presión del premio me tengo que acabar todo para que si me den esto y entonces así poco a poco ya los niños empiezan a perder como esa brújula interior que me dice ya estoy lleno o ya no quiero más o no me gusta este tipo de ingrediente entonces este no me lo como es que aquí escribí unas cositas que quería preguntarte para que nos ayudara a compartirla cuando una persona cuando nos llegan a desesperar porque sin querer o sea los niños tienen una de una demanda no que apenas están regulando todas esas emociones están aprendiendo a auto calmarse etcétera pero como es para como deberíamos nosotros padres responder ante la frustración porque yo lo que hago es que a veces sin querer me sale una bruja ya después el niño se me queda y digo discúlpame yo soy muy como directa con él discúlpame mami hizo algo que no tiene que hacer pero lo abrazo etcétera pero aunque seamos el mejor padre del mundo la frustración siempre va a existir cómo sería una buena manera de canalizar esa frustración sin ser agresivos sin ser como invasivos con la energía con el espacio de nuestros hijos en esos momentos que sentimos esa frustración es importante ser sinceros no solamente decir como no yo estoy bien o sea digamos si tu hijo te ve que tú estás como alterada o que estás triste o que lloras es importante comunicarle hijo mira es que no dormí bien y hoy estoy muy cansada hoy no me he sentido tan contenta o tan feliz y de pronto hoy voy a estar un poco más enojada o sea ser sinceros porque no hay que tenerle miedo tampoco a las emociones y eso también les enseña a ellos a hablar y a comunicarnos lo que sienten y ya digamos como en el momento yo siempre sugiero ir al cuerpo qué pasa en mi cuerpo en este momento o dónde se siente la frustración entonces yo la siento que en el corazón me late más rápido o me pasa algo en el estómago y cuando yo ya logro identificar y autoconocerme dónde se siente esta frustración dónde se siente el enojo va a ser mucho más fácil regular entonces sería como ir al cuerpo nombrar la emoción me estoy frustrando y ya después puedo ver cómo puedo pues dependiendo a lo que les sirva a cada uno algunos que no sirve respirar a otros no sirve a partir de cinco minuticos necesito un espacio dependiendo a lo que les sirva a cada uno si a veces yo satanizo mucho la televisión para mí la televisión es sinónimo me voy a creer un niño tonto etcétera pero he aprendido a quitarle ese esa energía por decirlo así y cuando a mí me pasa que estoy frustrado un poquito que el niño no tiene la culpa que es algo hormonal o bla 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 lo que sea no tengo a nadie alrededor que me ayude es mira te voy a poner 10 minutitos la televisión 15 o te doy este mi ipad te la presto y en esos 15 minutos yo lo sirvo como para tranquilizarme porque yo me demasiado explosiva de repente porque muy impulsiva y algo que no quiero no creo que debamos de hacer pegar no pero he sentido el impulso o sea no me da pena decirlo porque sé que muchas mamás con las que he hablado es que yo también siento como un algo de que pega sí pero no o sea nos frenamos y es como de porque queremos pegar un ejemplo que me encantó que diste en tu cuenta que yo lo tengo en mi familia es mami mami me ayudas a encontrar mi capitán garfio está en tu cuarto estoy funcionando a mí pero por favor no encuentro yo búscalo está en tu cuarto y que no no está no está mira si voy y no lo y lo veo y tú dices qué va a pasar no que cuál es la amenaza si vos encuentro que te hago es que te hago es como te voy a fregar te voy a pegar es negativo no sí y esa manera en que tú sugieres como no pasa nada te voy a mostrar dónde está pero por favor pon cuidado o aquí vamos a ponerlo pero eso es algo que yo siento que se lo puede escuchar a mi hermana a tías a primas que con la familia ese tipo de frases sí y es que justo ahorita que pasó el día de la madre yo quise como hacer esa ese cambio de frase porque se ven más esas frases como típicas de mamá y es donde vemos que de ahí vienen mucho las heridas porque como que las frases típicas de mamá casi siempre llevan una amenaza de violencia una amenaza de abandono una amenaza como tal y lo que te van a generar es miedo a la primera vez y mira que incluso si pensamos qué pasaría si yo le iba a mi hijo que te hago si voy y lo encuentro el niño realmente va a aprender dónde estaba la cosa o dónde estaban no sé las medias o lo que va a hacer es que va a llorar y va a asociar ese evento con algo súper negativo después menos va a querer buscar dónde están las cosas a que si lo cambiamos y decimos bueno si voy y lo encuentro pues te muestro dónde lo guardo y así vamos a aprender juntos y le enseño mira está en este cajón y después le preguntamos dónde es que quedan las medias en este cajón exacto y después le repetimos varias veces las que necesite hasta que ya el niño no te pregunta entonces mira que ahí sí hay aprendizaje cuando recurrimos al golpe a la amenaza el castigo al regaño ahí no se genera aprendizaje porque un cerebro estresado no aprende sino que estamos lucha huida o protegerme o defenderme porque estoy en peligro y yo estoy relajado ahí puedo aprender qué es lo que muchas veces queremos en nuestros hijos que aprendan por sí solos o que no necesiten que estemos ahí para decirle dónde está cada cosa pero a veces ni siquiera los como que los incluimos en dónde están las cosas del hogar y eso también es importante que ellos empiecen a aprender y puedan contribuir a las tareas del hogar a donde se ubican las cosas y todo este tipo de cosas pero casi siempre este las frases que usamos es lo que tú decías las escuchamos en alguna parte y casi siempre es en nuestra infancia si me encanta otra frase que nos pusiste de ejemplo un día me van a matar de un coraje mucho es un día buscaré para buscaré ayuda para yo regular mi coraje porque y juntando este post que pusiste con otro qué importante es saber identificar conocer y explorar las emociones yo que estoy aquí tres y que estudia actuación yo sé muy bien eso no lo identifico porque eso me dedicado a representar emociones pero cuando veo que otras mamás que no tienen ese lado artístico etcétera no tienen ese conocimiento cómo es cómo es de importante porque en otro post lo que siento cómo se siente cómo lo resuelvo o sea la importancia de conocer las emociones yo creo que ese sería como el paso uno de una gran de de empezar una crianza consciente y respetuosa que es lo que estamos hablando aquí no conocer las emociones porque de ahí parte todo exactamente y también me gusta mucho ese tema porque nosotros solemos decir por ejemplo nuestra pareja nos dice que te pasa y te una nada no tengo nada y si tenemos algo y es importante empezar a nombrar lo que yo siento y ahí a identificarlo o muchas veces pasa es que quiero llorar pero no sé por qué no sé ni siquiera qué me pasa y yo recomiendo mucho por ejemplo simplemente buscar una lista de emociones en google y ahí empezar a manejar más un vocabulario emocional porque incluso las emociones tienen niveles no es lo mismo que yo tenga nervios a que yo esté en pánico o que yo esté molesta a que yo esté furiosa entonces nada más como ves es todo un mundo emocional y es importante que siento porque lo que siento es válido no solamente está bien sentir alegría o felicidad sino que como mamá también me puedo cansar puedo estar triste puedo enojarme no hay ningún problema con las emociones porque las emociones no dañan lo que daña es la reacción o mal manejo de ellas sabes que valeri es que somos seres que asociamos todo le todo el idea mirco mi terapeuta y amigo que apareció demasiado me ha ayudado muchísimo porque yo apenas empecé a tomar terapia nunca en mi vida había tomado nada de terapia y él tiene otra aproximación y otra otro método de terapia y me ha ayudado muchísimo a sanar cositas que tenía pendientes y que no sabía y me enseñó mucho los enegramas en grande que es como un trauma o como como se guarda esa memoria y que recoge por ejemplo te pega tu marido no entonces tú tu cerebro por modo de eso de supervivencia guarda esa memoria cuando toma la foto del golpe el sentimiento que música estaba en la radio a que olía en ese momento todo lo que está pasando alrededor lo guarda en esta memoria y cada vez que tú te encuentres en algo parecido tu cuerpo va a sacar, va a tratarte de esa situación porque para eso tu cuerpo es un trauma es algo, un estado de alerta en el que te quieres sacar entonces a veces nosotros vamos experimentando síntomas o alteraciones o ansiedades pero son en gramas que están ahí que no lo sabemos entonces somos seres altamente asociativos asociamos muchas cosas ¿no? o sea ¿qué pasaría si yo asocio el amor con celos? poder tener una relación amorosa sin que el hombre no me cele porque para mí desde muy chiquita lo vi en casa o X o Y pero eso significa el amor entonces es enseñarle al niño o niña asociar las cosas con cosas puras que nadie nos enseña a ser padres es sobre la marcha pero ahorita que hay cuentas como la tuya que tienen una misión de reconfigurar de quitar el mensaje que no sirvió en generaciones pasadas ojo no estoy diciendo que en todas pero yo sí creo que hay cosas que ya no funcionan que se tienen que cortar desde la raíz para poner otro ejemplo concreto de algo que me encantó Valerie cuando nos pones mientras estés en esta casa se hace lo que yo diga y no, tú dices mientras estés en esta casa tu opinión también cuenta y será escuchada y es algo que me toca y yo soy una mujer muy sensible o sea yo llorando así de verdad porque yo en mi casa lo escuché ¿no? así como en mi casa somos más las generaciones de latinoamérica tienen el matriarcado como disparejo porque estamos en una sociedad patriarcal pero en la casa están como las madres las que juntan a la familia las que ponen las reglas etcétera y yo creo que mi abuela era mi mamita de mi abuela que son muy buenas mujeres pero esas cosas se pasaron y casi casi que te puedo decir que yo si no me doy cuenta yo empiezo a imponer mis reglas y a de aquel que no las respete en vez de unas reglas colectivas de mami a mí no me gusta esto bueno te cambio esto o sea como acuerdos en hogar ¿no? yo no sé como ya para cerrar mi importación y dejar de hablar fíjate que algo a mí no me quedaba muy claro en mi casa era cuando me decían porque cuando llego la casa no está arreglada no está la ropa esto no están los trastes y como que no es que no quisiera hacerlos es que a veces me confundían que me tocaba a mí y siempre yo decía vale cuando yo tenga a mis hijos les voy a poner una lista porque eso era lo que yo necesitaba era lo que yo necesitaba pero no entendieron cómo funcionaba yo y visual ¿no? entonces si a mí me vuelan así de lunes esto martes o nada más como Daniela obligaciones quizás no hubiera sido más fácil para mí desempeñarme a que no hiciste esto no respetas esta casa son mis reglas ya que todo el tiempo estaba como portándome mal y creo que hubiera sido más efectivo si hubiéramos aplicado otra cosa sí exactamente ahí pasa mucho también el tema de el aseo de la casa o las tareas del hogar que también como tú decías asociamos ya algo negativo muchas veces crecemos como que ya es un fastidio hacer esas tareas y yo traté también como de resignificar esto y decir pero es que yo cuando arreglo mi hogar es como un tipo de autocuidado porque me estoy dando un espacio lindo limpio agradable entonces igual que con la comida ayudemos a que los niños puedan asociar eso a momentos o a recuerdos agradables de es diferente juntos vamos a barrer la casa con música a barra y si no tal cosa si no barra y tal cosa y también ser muy claros en los que le pedimos como te he pasado a ti pues no entendías muy bien qué era lo que tocaba hacer o qué es lo que piden o por ejemplo el típico pórtate bien pero qué es portarse bien no sé qué esperan de mí es diferente de si yo le digo vamos a ir a un lugar en las que las personas están en silencio crees que podamos hablar más suave a decirle vamos a la biblioteca y te tienes que portar bien igual que arregla la casa pero arregla la casa que es entonces algo más concreto más al grano porque los niños son mucho más literales sí y por ejemplo cuando tratamos de culpar a los niños no de de nuestros sentimientos es algo que también yo lo veo mucho en en familias latinoamericanas como de ya viste ya me o sea me y ahora es como como lo sustituimos me encanta esa esa propuesta que nos das porque los niños a pesar los niños serán niños yo era una traviesa o sea yo era un dolor de cabeza humano con pies y cabello o sea yo tenía demasiada energía me subía a árboles o sea mi mamá me decía yo no entendía de dónde tienes tanta energía o sea lo que hace tu hijo multiplícalo por 30 pero o sea como te decía hace unos momentos sin cuando nos sacan de las casillas no es mira lo que tú me provocas como me haces enojar ya viste cómo me pones y el niño como que también puede puede entender eso de otra manera sí sí y es que también da miedo de entonces lo que yo hago puede generarle malestar a mi mamá o qué miedo haberle generado semejante irá por dentro y también se siente culpa se siente confusión porque él simplemente como dices tú por ejemplo está corriendo pero no entiendo cómo correr le genera una emoción tan grande a mi mamá entonces es importante siempre decir la verdad y hacerme responsable de mis emociones nadie más es responsable y menos mi hijo entonces si a mí me choca mucho cuando él corre por toda la casa es importante decirle hijo a mí me pone muy nerviosa verte trepar en sus árboles tan altos o verte correr tan rápido pero es una cosa mía es por algo mío seguramente incluso podemos decirle de niña yo era igual y me regañaban entonces me dan muchos nervios verte así pero no es no es algo tuyo y ahí ya quitamos todo el peso o lo que hablábamos ahorita es que me hiciste dar un coraje muy grande no a mí me da coraje esto por mi historia pero tú no tienes la culpa no es nada tuyo porque lo mismo que hablabas ahorita que me encantó ese ejemplo de que empezamos a asociar como olores mensajes momentos y es que si por ejemplo yo ya en mi infancia asocié que cuando yo corría había un golpe entonces ahora veo correr y también me acuerda la violencia por eso es lo que me sale como que me brota del alma de lo más profundo sin planearlo querer dar también un golpe si es porque yo ya lo tengo asociado a eso entonces es importante quitarle el peso a los niños de las emociones incluso de ser feliz o tú me tienes que hacer feliz a mí no sólo como la tristeza o el coraje sino también de no no tienes por qué hacerme feliz a mí tienes que hacerte feliz a ti mismo y de mi felicidad me encargo yo el ejemplo también de porque creo que alguna vez yo lo sentí yo lo practiqué o lo hice cosa que ya cambié totalmente yo me conozco a mí misma más a través de los ojos de luca porque con la experiencia de ser madre veo como reflejo mi interior como tú dices heridas cosas que los padres por más buenos que sean a lo mejor nosotros nos vamos siguiendo sin que así es la vida pero cuando nosotros le decimos por un lugar de repente es muy es muy apapachador o sea lo que es muy afectuoso y las que bailas de y las abraza y les quiere besar y las niñas le dicen no te acuerdas cuando tú me dices que no te abrace porque es importante saber que que otras personas también no les gusta como por ejemplo vamos a una reunión y yo de chiquita lo ve y mucho saluda a tu tía nancy dale un beso no quiero dale un beso o te voy a dar una naldada y nos vamos a llevar a casa es que no quiero yo eso si luca no quiere dar ni besos ni abrazos no lo tienes que dar y hay gente como que me ve así como de como yo siento como no vas a obligar a que me salude a que me de un abrazo y bueno yo yo con eso a mi hijo lo única que soy muy enfatizo demasiado son con gracias por favor no quieren con esas tres cosas y son muy estricta porque le estoy enseñando modales pero si no quiere dejarse besar ni acariciar le estoy respetando al niño le estoy empoderando sus límites preveniéndolos como tú me gusta mucho lo que compartes de abusos en el futuro porque los abusos tienen provenientemente de miembros de la familia y para cerrar este comentario como lo que ponían de mami es en una noticia que salió aquí en eeuu de la de la galletita que llamó la maestra y le dijo a la señora oiga este quién es su mente le dicen este quién de la familia está con ella en las tardes no que su tío dice oiga es que usted hace galletas o algo así dice no porque porque dice de todo el tiempo me dice que que su tío se come su galletita y dice es que si le llamamos a su parte yo le dije esa noticia un post tuyo nos de ello no yo por eso soy muy así debe tener el pene la vulva vulva los pechos afrontamos a llamar y a nombrar para prevenir abusos en el futuro y otra cosa valería que valería que me encantó y te admiro mucho porque tocaste mi corazón es prevenir abuso significa no estar premiando a lo tonto si me haces esto te doy una galleta si me hacen porque así es el mecanismo de un abusador si me hacen esto te doy un premio ¿si o no? eso es el mecanismo ajá exactamente es que todo esto de crianza no no es en vano sino que también va a prevenir abusos y de hecho se dice que como que el antídoto más fuerte para el abuso sexual infantil es una crianza consciente una crianza respetuosa porque este no hay tabús o yo me siento tan empoderado como un niño por ejemplo con lo que tú haces con luca y es si no quiero dar besos no doy y eso también me va a permitir si algún día hay un agresor un abusador decirle no quiero que me des un beso o no me toques esto no está bien y yo poder hablar y contarle a mi mamá y tal si hay una crianza esté basada en el respeto ella me va a creer y yo le voy a contar porque si no lo que pasa es que empezamos a ocultarle a nuestros papás o a decir mentiras porque no hay suficiente confianza en esa relación y es muy importante esto como que nosotros sin saberlo podemos hacer un poco más vulnerables a los niños a cualquier agresión o abuso sin saberlo y por eso es importante empezar a cambiar entonces por ejemplo cuando yo premio o castigo estoy manipulándolo y eso no es lo que hace una persona que viene a usarlo agredirlo también lo va a querer manipular también lo va a querer chantajear o lo que hablamos el tema también de besos abrazos de puedo saludar con la mano pero si no quiero dar un beso no la doy o a veces incluso los niños pueden pasar como por ahí que grosero porque no le das un beso al tío no sé qué y una vez escuchaba que era que yo tenía mucho bigote y cuando la saludaba le raspaba la carita entonces escuchemos los también qué es lo que les pasa no todo es el comportamiento es grosero no sé qué sino que hay detrás de eso o digamos detrás de cada pataleta o berrinche hay algo detrás que está pasando hay emociones hay necesidades y si empezamos como a juzgarla oa querer corregirlas no vamos a conectar con ellos y eso creo que es una creencia muy limitante en la en la crianza y es querer que mi hijo tiene que comportarse bien o mi o yo soy la responsable de corregirlo todo el tiempo para que él esté bien y esas dos cosas no nos van a permitir crear una conexión real con ellos si otra cosa que te dije yo así yo tu fan me encantó es estás tomándolo o estás exacerbando como sus su potencial lo quieres como o domar o manipular no estás criando estás tomando porque muchas veces como somos unas mamás fuertes autoritarias queremos que se haga lo que nosotros queremos pero luego como o le pasamos los miedos de nosotras o nuestros límites y yo con eso luca o sea yo muy temprana cuando él empezaba a desarrollarse yo decía yo no le quiero pasar límites si yo no pude en algo no quiere decir que él no puede no entonces yo voy a informarme a leer podcast lo que yo sea para para hacer de mi hijo un súper humano pero no en cuestión de genio brillante no ser humano respetuoso amoroso libre y que puedan lo que él genuinamente es no lo que yo quiera que sea yo te quiero meter a tenis y vas a ser un tenista porque mi sueño no es tenista no tú vas a escoger qué quieres y yo te voy a apoyar para ser el mejor y voy a ser estricta contigo en la disciplina ahí sí pero tú escogerás qué es lo que tú quieres ser en esta vida yo tuve unos padres o sea tengo unos padres increíbles que mi relación con ellos mejora cada vez al principio como niña rebelde no entendía muchas cosas pero después yo tuve la confianza si la mamá estoy embarazada de luca cuando era mi novio todavía ryan y después amos etcétera pero mi papá tiene un método tiene un método que me lo pasó de corregir que me encanta los días o tíos o salala le decían oiga su veces por decírmelo yo lo voy a tratar conmigo y mi papá se sentaba y platicaba conmigo en privado y tengo miembros de la familia que es como te exhibo miren cómo te voy a corregir no para cerrar mi comentario es el no puedes pedirle a un niño que no pegue si lo amenazas con que le vas a pegar es como lo más hipócrita no hipócrita con este incoherente no sea no pegas pero yo te pego no o sea es lo que yo creo que la incoherencia más grande de los padres no pedirle un niño que no pegue o nosotros le vamos a pegar exactamente sí y que obviamente pues que está aprendiendo ahí o sea es como que yo tengo como una cajita de herramientas y si cuando mi hijo hace algo que a mí no me gusta yo le pego yo le estoy dando la herramienta de no se enojamos pegamos esa es la herramienta que yo te doy pegar y después entonces cuando él se enoja también pega porque esa es la herramienta que yo le di si yo puedo cambiar esa herramienta por cuando yo me enojo yo te pido un espacio me retiro y respiro esa es la herramienta que le estoy entregando entonces él empieza a prenderla y después cuando se enoja se retira y respira eso hace loca y me pone tan feliz y fue algo sin querer yo no sabía valeri yo le enseñé a respirar cada vez que se enojaba antes eran tres segundos ahora son diez y así le voy subiendo y un día me hizo un berrinche que yo estaba muy de malas y muy pocas veces yo utilizo el time out él te basta cuando está muy mal muy grumpy que está como que no se aguanta lo llevo tantito se calma y me dice mami ya estoy bien y viene o sea no es un time out de que lo encierro es un time out de tranquilízate estate contigo yo no sé si se viene no lo uso tanto antes se me estaba haciendo muy repetitivo ese recurso rápido pero lo aprendí a sustituir por la respiración y funciona solito es dos ejemplos uno le va a ver respira por favor solito se baila cuando yo estoy mal me ha visto llorar de repente algo así me dice mami respira respira y es como me dice cosas que yo le enseño y eso es como para mí sin querer no en una forma arrogante una confirmación de que el camino va bien cuando él me dice cosas que a mí me hubiera escuchar me hubiera gustado escuchar que al crecer no una que una cosa reconfortante sí claro como dices ahí podemos ver como tú le has dado unas herramientas y él las ha tomado y es mucho mejor este tema de bueno yo empiezo a respirar para no salirme de mis casillas pero digamos en el tema del time out digamos que yo ese tampoco lo recomendamos porque es como no te pasa si estás triste no te quiero pero feliz si ven a mí entonces es importante como te decía también ver que todas las emociones están bien todas 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 están bien el problema viene a ser en cómo yo reacciono con ellas entonces triste también te quiero enojado también te quiero y también puedes estar a mi lado lo que no me puedes hacer es pegarme sí pero enojado si puedes estar conmigo porque se vale que haga cosas que a ti te enojen lo que no se vale es que me pegues o no se vale que me patees sí entonces esto también es muy bueno y no es como digamos excluirte no sólo del espacio de vete digamos del espacio físico sino que también lo excluyo de mi espacio emocional como lo que te digo así no te quiero te quiero contenta te quiero obediente etcétera entonces está muy bien el tema de yo decido retirarme porque lo necesito necesito irme al baño o el niño también necesita pero nunca impuesto por alguien sino porque yo decido irme a calmar yo decido irme a lavar la cara o a respirar a otro lugar vale y de verdad que ya para ir cerrando no puedo decir que uno me gusta tu cuenta te agradezco demasiado por tu labor no dejo de aprender por ejemplo esto de time up es que bueno que me lo reafirma seguramente muchas mamás que vean esto es y nos abres como una nueva brecha no que ahora es como cultivo mi conocimiento de crianza con libros con cuentas como la tuya este con podcast no sé sanando a través de nosotros y me gustaría muchísimo que nos platicarás de tus tarjetitas que no puedo esperar a tenerlas les voy a comprar digitales pero las tienes ahí para que no las muestres y para que las tengo ayer saliera acá en méxico con esto en la cajita se llama sanar y criar y bueno trae como 40 tarjetas que que yo escribí entonces por aquí pues incluyo el tema tres temas de autocuidado de crianza y de y de sanación personal de la niñez herida entonces por ejemplo por aquí está la imagen de la tarjetica tiene como una frase y bueno acá atrás trae o la reflexión algunas traen ejercicios como acá como que te ayudan a ir sanando o a reflexionar sobre ciertas cosas de la crianza por ejemplo esta trae una que dice haciendo una cita individual con mi hijo y bueno y sale como el cine y como la importancia de que compartamos momentos para ellos darles presencia donde se dice cómo hacer esa cita individual y así y son 40 me parece es increíble felicidades ahorita voy a hacer la compra electrónica y aquí en la cajita de descripción también les dejamos el link donde ustedes pueden agir si no viven en méxico la vía digital si viven en méxico hay un vídeo en vídeos en vídeos a toda la república sigan y muchas gracias por estar en este vídeo y comenten qué piensan si tienen más dudas quizás en el futuro valen y nos pueda ayudar si quieren alguna consulta o asesoría también lo hace escríbanle síganla y bueno muchas gracias hermosa por estar acompañándonos en este vídeo gracias a ti daniela por este espacio también te admiro un montón bueno chao gracias a ti daniela por estar acompañando hoy en mi casa 2 Gracias.